Suerte Contigo cerebro y sufro todo Y mis alegrías y mis males Lerololololol Lerolololol Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Quien de llorar cuando te vayas Lerolololol Lerolololol Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir Quiero vivir la vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lo que me equivoque Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo De gran Quiero ir contigo De la vida Quiero vivir portanto ¡Gracias!